y va a haber distintas candidaturas. Sí, está claro que el radicalismo es mucho más progresista que sus socios. Exactamente, y estamos acostumbrados a las internas, no le tenemos miedo. Internas por el voto del afiliado, internas por el voto del vecino en cada municipio y en cada provincia. Entonces creo que ha llegado el momento para nada. Yo creo que a eso hay que estar preparado y demostrar que hay un partido fuerte. Lo demostró la última convención nacional, donde se salió la candidatura de Gastón Manes para presidir la convención en unanimidad. Y donde eso se tiene que ver reflejado a la hora de discutir políticas públicas, qué es lo que hay que hacer de cara al año que viene. Creo que es muy apresurado. Sé que la dinámica de nuestro país es así, la política de la coyuntura va llevando a discutir determinadas cuestiones, pero creo que hoy no es el momento. Hoy estamos viendo una crisis política y económica, porque acá no tenemos que dejar de ver que hay una crisis política que se tiene que solucionar, que depende del frente de todos. Pero como oposición tenemos que colaborar a la hora de defender y conservar las instituciones fuertes y, por supuesto, de cara a lo que viene el año que viene, discutir políticas para eso. ¿Tienen algo planeado o alguna propuesta concreta con respecto a los planes sociales? Que muchos dicen, a ver, cuando Macri ganó en el 2015, muchos planteaban, bueno, ahora se van a acabar los planes sociales y sabemos que la política de Stanley fue incrementarlo, siguió con lo mismo o peor de lo que ya venía. ¿Tiene la UCR una posición definida al respecto? Cada sector tiene, yo lo que planteo desde el lugar que estamos nosotros, como espacio político dentro de la Unión Cívica Radical, que acá lo que hay que discutir no es si es plan social sí o no, sino discutir generación de empleo. Que ese plan social que sea circunstancial se pueda convertir en empleo. Si uno acá viene y plantea plan social, se acaba, pero sin una base o sin una propuesta para realizar el día después que se acabe, nuevamente va a haber cuestiones sociales que ya lo hemos vivido en otros momentos.